En estos momentos estamos aquí en el domicilio de esta familia. ¿Su nombre es? Mi nombre es María Benítez. María Benítez, ella es mamá de Gina, ¿no? Gina, estamos acá con Gina, ustedes son de apellido Guardia. Estamos acá también con Katia, que ha venido a colaborar con nosotros en este evento que vamos a sacar adelante en protesta por lo que ha pasado con Bobby. Bobby es un perrito de dos años. ¿De qué raza es Gina? ¿Puedes informar un poco sobre Bobby? ¿Cómo te dije que era? Yo me olvidé ya. Hasta el tipo de pastor alemán. Ya, Bobby era un pastor alemán. Tenía un cruce con pastor alemán. ¿Qué tiempo tenía Bobby? Tenía dos años y medio. Recién, era grandazo. O sea, recién era bebito. Tienes dos años y medio. Sino que de raza grande, ¿no? Dinos que, si nos puedes así explicar, porque nosotros hacemos un periodismo alternativo y estamos por este, vamos a sacar un evento por lo que ha pasado. Esto no se puede quedar así. Hay mucha gente que estamos indignados, ¿no? Muy indignados con lo que ha pasado. ¿Por qué? Él no comprende, porque piensa que es un simple animal, un perro. Pero para mí no era así. Y hasta ahorita me da pena, pues, decirlo. No, sí, no me imagino, porque cuando vimos en la noticia, que la gente se ha puesto más allá, o cuando vi, me ha indignado porque el perrito no ha hecho nada. Ha estado meronando, por supuesto, y no es justo que le tire un cuchillo. O por último se le ha hecho un poco de agua, por último menos que ya se le ha quedado. Claro, Gina, ¿qué es lo que pasó? Dime, ¿esto ocurrió cuándo? Esto ha sido el... El día... Miércoles, ¿no? El miércoles en la mañana. Tu perrito estaba dando vueltas por ahí. Sí, como siempre, o sea, mi perrito siempre paraba acá. Como usted ha visto, es un perrito que salía de acá. Sí, sí. Siempre para acá. Lo que pasa es que como ya, mi hermano lo sacó y subí arriba, pues, subí hasta el puesto, de ahí baja. Así como lo hago pasear, pues, no anda, como no lo voy a tener que encerrar en mi casa tampoco, pues. Claro. Como cualquier animal, pues, ¿cómo no le va a llamar la atención la carne si está en el piso? Ustedes lo hubieran grabado hasta el piso. Sí, hemos conversado hace unos momentos con una señora que... Sí, sí, no, una señora... Como cualquier animal, pues. No, una señora explicó que él, este carnicero, tiene toda la carne hasta el suelo. Claro, eso también es una falta de un lado de limpieza y no debe tener la carne en el suelo, antihigiénico, ¿no? Ya, eso es algo en contra ya de esta persona, ¿no? Y el animalito como animalito que es, obviamente, que va a ir a acercarse. El mismo olor, pues, no. Mi perro jamás comía carne, o sea, que como todos los perros, como ellos se juntan, están ahí. Inocentemente, pues, habrá acercado ahí, no es justo que vaya de frente, pues. Y aparte, es poco tiempo, después voy a ir al mercado, yo poco tiempo trabajando, recién será que seis meses. Usted tiene seis meses trabajando. Sí, claro, porque anteriormente yo trabajé también, pero ese es mi puesto mía. Lo que pasa, como estaba mal de salud, le alquilé a otra persona. Ya. Como ya cumplió su trabajo, ¿no? Se alquilé a todo. Yo recién medio año trabajando en ese puesto mismo. Por eso el perro que siempre nos seguía. Pues, sí. Ante el menos, si el perro vía así mañoso, ¿no? Que comía carne y todo. Ante el menos ya, pues, ¿qué cosa hubiera hecho ya? Claro. Claro. O sea, es una muerte totalmente injusta, ¿no? Ustedes saben el nombre, porque nos dijeron... El señor se llama Herminio Pacheco. Entonces, sí es, es seguro que es Herminio Pacheco. Sí. Esa misma ha sido el que... Más o menos, ¿qué edad tiene la persona? O sea, como lo bajaron, la foto salió ahí en la noticia, pues, no supongo que lo habían bajado. Sí, porque nosotros hemos estado hace un rato haciendo averiguaciones y nos dijeron que el señor Herminio era un anciano y que no vivía acá, que estaba hace tres años fuera, que era alquilado el puesto. Sí, lo que pasa es que como el señor nadie nos... O sea, yo no lo conozco al señor. O sea, de vista nomás hemos pasado. La dueña del puesto nos queda ni un dato. Ah, claro. Cuida un poco lo... ¿Cómo se llama la señora? Mariela, ¿qué nombre? Mariela, por favor. Mariela, no sé el apellido. Mariela, no sé, no sé, no sé si está su nombre. Ya, pero el señor sí se llama Herminio Pacheco, ¿no? Dime, ¿tú ya has hecho alguna denuncia con lo que ha pasado, por lo que ha pasado? Sí, fuimos aquí, en el cuaderno de actos en el libro, ahí está. ¿Qué te han dicho ahí? ¿Qué es lo que van a qué se va a proceder? Tengo que bajar a rendir, o sea, mi... ¿Cómo se dice eso? Mi testimonio, esa es como para plantearlo, ¿no? Ha sentado la denuncia. Ya. Pero por eso el chico me dijo, no, tienes que bajar conmigo, de repente firmas o no agregan algo, ¿no? ¿Quién te dijo eso? ¿El abogado con el que has conversado? El mismo que se va a desocupar a partir del 4 de marzo todavía. Ah, ya, al menos tienes ya la ayuda de un abogado, ¿no? No, porque es de... Tienen asustación para el señor. Ahora, la señora no quiere dar ningún dato, también cómplice, y después también sancionar a ella. Y me están asustando como... Yo ya me están merideando. No, no, la señora Mariana... Son de gente de más vivienda. La señora Mariana tiene que poder ir del puesto, digo que él tiene su abogado. Sí. Ay, de abogado, como aquí se tiene más... O sea, dice, ella quería auxiliar... O sea, te están amedrentando, ¿no? Como para que tú desistas. Pero mira... Sí, Gina, lo bueno es que ya hay un abogado animalista que te está viendo y que te va... No creo que te va a dejar, pero es una persona seria. No, no, realmente él está de viaje. Yo supongo que en cuanto él venga se va a poner a derecho contigo porque es un caso que nos importa a todos. Dinos algo que recuerdes bonito de Bobby, que lo mejor que tenía. Yo sé que es un poquito delicado, pero nos gustaría para que la gente que va a ver este video, que somos muchos animalistas, mucha gente que amamos a los animales, nos digas. Y así también las convocas porque vamos a hacer un evento el domingo, vamos a venir para acá. No, hasta ahorita lo extraño. Y nadie piensa que... que hay que yo estoy loca. Que hay que yo era un simple perro. Me extraña mucho a mi perro porque son varias cosas que comparte con él. No, y yo lo digo que pide justicia. Quiero que haga justicia para el Señor porque me gusta lo que había hecho. Amor de una manera que no debería ser, ¿no? Para que estés así, ¿no? Claro, es una... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no como, no, no, no. No extraño mucho a mi perro. Claro, él como un hijo para ti, pues, ¿no? Y no es justo que haya muerto de eso. Ya, yo pienso que es... ¡Ay, por un simple perro! Está un parco rojo. Pero un perro no sabe si... 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 Todo está en mi contra. Es una vida. Es una vida que se tiene que respetar. No es una cualquier cosa. Y además creo que... Si el Señor actúa así, puede ser también como un niño. Y después tengo un niño que está por ahí, melaneando, y de colafante y de algo, también le puede caer. O sea, una persona está loca. Está loca y está enferma. Una persona normal no puede actuar de esa manera. O le hace como un animalito, más tarde puede ser como un niño, o como un ancianito. Un perro no puede. Era un perro que... Tiene su partida todo. Su vacuna todo. Tiene su partida, su vacuna. O sea, era un perrito de casa. Era un perrito que tenía su familia, que tenía una dueña preocupada por ella, que en estos momentos se ha puesto mal de tocar el tema. Está ella muy aconmojada, ¿no? Hay mucha gente que está apoyando, y está indignada, y quiere este... Este domingo, estamos juntos con Kirina, estamos aquí. Y vamos a hacer un amacho, un ranto, para hacer la vergüenza pública. Que sienta la vergüenza pública de las personas que estamos en contra del maltrato. Estoy un poco nerviosa, porque pienso que puedo atender contra mi familia. Y así, muchas cosas que me hacen escuchar. Ahí amenazan, ¿está? No, esto es una amenaza. La gente más vívida hay amenaza. Ahora los están amenazando. Este señor tiene que contar a esas personas de mala vida. Así que dicen, ay, están a plaza, están a mi gente. Y eso suele, no sé, sus hijas mismas son las que hablan. Yo no le digo nada, si quiere que hablo. Si se da cuenta, yo no le digo las cosas como son, no, ni una versión, ni dos versiones. Gina, entonces tú también pedirías, ahorita, ¿qué les pedirías a la gente que amamos a los animales, que te apoyemos? Que me apoyen. Porque, voy a pedir justicia que me apoyen, porque esto no se puede quedar así. El señor tiene que recibir su castigo. Claro. Porque no es justo lo que me hace. Bueno, entonces ya hemos conocido, ya ella en televisión, ella habló un poco, pero ahora hemos podido darle más tiempo, porque nosotros hacemos un periodismo alternativo para los animalitos. Porque ellos hablan todo a su favor, y dicen todo lo que ellos piensan. Claro. Pero en realidad las cosas son diferentes. Ya, Gina, ¿algo último que quieras decir para cerrar el enlace? Yo sé a justicia. Gina pida a gritos justicia, y esperamos y convocamos a todos los animalistas que se hagan presente para este domingo. Este domingo 2. Este domingo 2, en el cruce, en el Plaza Bea, ¿no? En la Plaza Bea por la Panamericana. En el Mega Plaza. Están todos invitados. Gina, no te preocupes, nosotros, así seamos 10, 15, 20, lo que Dios diga, lo que Dios permita, vamos a estar contigo, porque Bobby, esto no puede quedarse así. Esas personas tienen que recibir siquiera la vergüenza pública, ¿no? Y después la denuncia, porque ya tienes un abogado que te va a apoyar. ¿Algo más que va a agregar? Ella es María, guardia la mamá de Gina, ¿no? Sí, también, igual manera que le digo que haga justicia. Porque no es manera que haya un perrito, El señor no le ha molestado nada, porque tiene que hacer de esa manera. El señor no está tan loco, nada para que haga, ¿no? Justamente una señora estaba comprando carne con su hijita, y encima de ese señor le ha agraza el machete. Dios mío. Casi le cae a la señora. Y la señora me ha hecho hoy el testigo, mamá. La señora, sí. Su amiga hace un punto, un punto a usted que está decidido que lo que está, ¿cómo actúas? Ahora estamos con su papá también, papá de Gina. Caballero, ¿usted podría algo, algo, algo que agregar para, algo que decir? solamente el perro, así como era mi hija y yo creo que es hombre para que haga ese tipo de humanidad y habrá tenido una cólera en su familia. A mí el señor me dijo bien, cuando yo fui, yo fui, nadie me quería agradecerlo, y yo fui a averiguar y le digo, señor, le digo, ¿quién ha hecho mi perro? Una señora del pueblo verde. Yo fui a hablar, vecino, ¿qué pasó con el perro? Exigimos justicia entonces para Bobby, ¿no? Bobby esto no puede quedar así. Gracias, su nombre es Emilio Guardias, el papá de Gina, le agradecemos las palabras. Bueno, entonces en este momento cerramos el enlace, Gina, no te preocupes, se va a hacer justicia con vos.